¡Suscríbete al canal! Tienes 600.000, gané los coinflips. ¿Cuántas tenés vos? 856. Muy bien. Y bueno, tuve suerte, gané los coinflips, tuve un par de manos bien y bueno, por ahí estuvieron algunos jugaron un poquito conservadores para pasar de ley al final y eso me benefició un poquito, pero bueno, es un largo camino, quedamos 24. No, no, se juro, pero mañana bueno, son mesas de 8, vos te gustan esas mesas. O sea, ¿alguna estrategia que quieras revelar cómo vas a encarar desde el primer momento? No cambia mucho, después de la bruja, después de que se caen los primeros 10 de la bruja, creo que hasta que queden poquitos para la mesa final, mucho no cambia. Por ahí cuando se pongan las manos en 6, 600, por ahí hay que sentirnos a elegir, por eso lo sabemos todos. No, no, seguro. Hablemos un poco del Beneto Casino de Panamá que antes nos quedó pendiente. ¿Cómo estuviste sintiendo la organización del torneo, este salón que la grabaste? Está súper lindo, ¿cómo lo sentís? Me gusta mucho, es un lugar que hay mucha acción y nosotros los jugadores de Poker necesitamos acción. Es verdad que por ahí estar en la playa es más lindo, pero estamos a una hora de la playa, termina el torneo, nos vamos. Mucha acción, muy profesionales, se nota que ya realizaron muchos torneos, los dealers excelentes y la gente muy cordial. Así que todo en sintonía para un gran lap. Júgatela, decí hasta dónde vas a llegar, júgatela en serio y después dejale un mensaje a la gente que te están siguiendo un montón. Bueno, creo que voy a ganar, pero sabemos que es un juego de habilidad y azar, así que no depende solo de mí, pero creo que voy a ganar. Saludos para todos, nos vemos mañana.